Desde que hace más de tres años lanzara el pequeño Honda E eléctrico, la marca japonesa no presentaba ningún coche que viniera a añadirse a su gama. Es decir, había habido nuevas generaciones, por ejemplo, del Civic o del HR-V, pero no un coche que llenara un hueco en la gama existente. Esta tendencia se rompe con este coche que tengo junto a mí. Es el Honda ZR-V, un SUV de segmento C que hasta ahora no existía en la gama Honda. Se posiciona entre el HR-V y el CR-V más o menos de manera equidistante, tanto en tamaño como en prestaciones. El ZR-V estará disponible solo con un sistema de propulsión híbrido, exactamente el mismo que el Civic. Ambos coches comparten tanto la plataforma como este sistema de propulsión y por lo tanto son dos vehículos complementarios dentro de la gama. Hoy vamos a probar este ZR-V por primera vez. Estamos en Barcelona, lo probaremos por los alrededores de la capital catalana y veremos si confirma las muy buenas cualidades, sobre todo dinámicas, de su hermano Civic. Hace un par de meses ya os presentamos este coche en un vídeo en el que además os ofrecíamos un primer vistazo del nuevo CR-V y del N1, la versión 100% eléctrica del HR-V, de modo que vamos a pasar por encima de aspectos como el diseño o el habitáculo y nos centraremos sobre todo en las impresiones de conducción hasta el punto de que empezaremos por ellas y luego al final del vídeo recordaremos dimensiones, diseño y equipamiento. El ZR-V esconde bajo el capo delantero el mismo sistema híbrido que utiliza el Civic, compuesto por un motor de gasolina de 4 cilindros y 2 litros de cilindrada y dos motores eléctricos, de los cuales el de propulsión alcanza una potencia de 184 caballos y un par motor de 315 Nm. La marca anuncia para este coche un consumo medio de 5,8 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 a partir de 131 gramos por kilómetro. La prueba fue esta vez muy corta y nos fue imposible sacar conclusiones sobre los consumos en viaje. Como todos los modelos híbridos de la marca Honda, este sistema híbrido tiene unas características un poco peculiares. Empezamos en ciudad. En ciudad pueden pasar dos cosas. La primera, que circulemos a velocidad muy baja, entre semáforos como estamos haciendo ahora, en atasco. En estas condiciones el coche funciona siempre en modo 100% eléctrico, siempre que puede, porque puede tener energía almacenada en la batería o no. Si la exigencia es muy baja, si el gas que damos es muy bajo y tenemos energía en la batería, el coche se mueve en modo 100% eléctrico, por lo tanto con el motor de gasolina apagado. ¿Qué sucede cuando uno o no tenemos carga en la batería? A pesar de que cada vez que levantamos regenera y regenera de manera muy eficiente, de manera que la batería prácticamente siempre está cargada, pero podría pasar que llegue un momento en que se descargue o que tenga muy poca carga. Entonces lo que hace el coche es poner en marcha el motor de gasolina, pero no para mover el coche, sino para generar energía eléctrica y de este modo sigue siendo el motor eléctrico el que mueve el coche. Con un añadido, y es que en ocasiones, si nosotros estamos pidiendo una cantidad de energía X para alimentar el motor eléctrico, el motor de gasolina busca siempre girar en su momento mejor de par y por lo tanto genera un poco más de energía con la que además carga la batería. Lo cierto es que circulando en ciudad este coche va en modo eléctrico, depende de las condiciones, pero más de la mitad del tiempo, un 60 o un 70% incluso del tiempo, y el resto sigue yendo en eléctrico apoyado por el de gasolina. Por eso consigue unos consumos en ciudad de alrededor de unos 5 litros, incluso en algunos casos por debajo. El coche es por tanto el que toma siempre la decisión de circular en modo eléctrico o en el llamado modo híbrido en el que el motor de gasolina alimenta al primero. Y por supuesto, el coche recupera constantemente la energía de las desaceleraciones y las frenadas y la almacena en la batería de iones de litio para utilizarla posteriormente, en cuanto le es posible. Cuando circulamos en autopista a una velocidad estable y sin dar mucho gas, alrededor de entre 100 y 120 kilómetros por hora, el que mueve el coche es el motor de gasolina, porque el sistema entiende que ese es el momento óptimo de giro y es cuando el motor de gasolina resulta más eficiente. Por lo tanto, entonces se pone en marcha el motor de gasolina y es el único que mueve el coche. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, queremos alcanzar la velocidad máxima del vehículo? Algo que, por ejemplo, es factible en Alemania. En ese momento, cuando aceleramos a fondo o cuando recuperamos muy a fondo en autopista, el motor de gasolina con sus 143 caballos, digamos que en cierta manera no llegaría a dar la talla. Y lo que hace el coche es volver al modo eléctrico, es decir, vuelve a ser el motor eléctrico, que es el que tiene los 184 caballos de potencia máxima, se vuelve a poner en marcha y el motor de gasolina lo que hace es funcionar alimentando la batería para generar esa corriente eléctrica que necesita el motor principal, que insisto, es el eléctrico. Hasta aquí las explicaciones teóricas, pero ¿cuáles son las sensaciones al volante? Lo cierto es que los cambios que realiza este coche de un modo de funcionamiento a otro, es decir, del modo 100% eléctrico al híbrido e incluso al modo engine, que es como se llama cuando solo actúa el motor de gasolina directamente sobre las ruedas, son prácticamente imperceptibles. Para el conductor son transparentes, por así decirlo. Primero, porque no podemos forzar que el coche vaya en ninguno de esos modos, es siempre él el que elige en qué modo va, pero por otro lado los cambios son tan suaves que prácticamente no se perciben. Hay que tener en cuenta que este coche lleva una caja de tipo CVT, por lo tanto con una marcha única, pero con un desarrollo distinto cuando lo utiliza el motor de gasolina o cuando lo utiliza el motor eléctrico. Y además tiene un sistema que lo que consigue es adaptar un poco, digamos, el funcionamiento del coche con lo que el coche transmite. Ya sabéis que muchas veces en los cambios CVT hay un problema y es que el coche se revoluciona muchísimo y parece que avance muy poco. Aquí no pasa, es decir, aquí cuando aceleramos fuerte sí que es verdad que el coche se revoluciona, pero el empuje es notable y el ruido no es tan elevado como en otros casos con cambios CVT. Por lo tanto Honda ha trabajado muy bien esta parte, digamos, de placebo o de trampa antojo, como queráis llamarle, para que la sensación que tenemos cuando conducimos ese coche sea lo más parecida a la que tendríamos con un cambio de marchas automático convencional. Este coche puede funcionar en los modos de conducción normal Sport, Eco y Nieve, este último para facilitar el arranque sobre superficies muy deslizantes. Cuando ponemos el modo Sport la diferencia se nota sobre todo en dos aspectos, uno es en la dirección que es un poquito más firme y el otro es en la respuesta del motor, es decir, independientemente de que sea el eléctrico o de que sea el de gasolina el que esté en ese momento conectado, es más reactivo, a la más mínima insinuación sobre el gas el motor recupera o acelera mucho antes en el modo Sport que en el modo normal. Y en el modo Eco lo que sucede es que incluso hay como una cierta resistencia, es decir, el coche parece que quiera correr menos y que te lo indique con una pequeña, con una leve resistencia sobre el pedal del gas, como diciendo que estás en modo Eco, no hace falta que aceleres tanto. Si aceleras suerte evidentemente el coche responde, pero ese primer inicio de recorrido de pedal te está diciendo, eh, cuidado, no corras tanto que estás en modo Eco y por lo tanto lo que tenemos que hacer tú y yo es ahorrar. La suspensión trasera es de tipo multibrazo, mientras que delante encontramos un sistema McPherson montado en un bastidor auxiliar de aluminio de gran rigidez. La suspensión es un poco más blanda que la del Civic, por otro lado es algo lógico, puesto que este coche es un SUV y tiene un recorrido de suspensión más largo también que el del Civic para poder circular por pistas, que es algo que el Civic teóricamente no puede hacer con tanta facilidad. De todas maneras, es una suspensión que es un poco más durita que la que acostumbra a tener un SUV, por eso voy manteniendo a lo largo del vídeo que este es un coche que está un poco a medio camino, entre un turismo y un SUV digamos académico de su segmento. La dirección me parece correcta, es precisa, es para mi gusto demasiado asistida, incluso en el modo deportivo que es el que llevo ahora mismo, pero está bien, el coche traza muy bien, pasa por donde se le indica, tiene un volante redondo y a mí eso me gusta y por lo tanto bueno me parece que está bien resuelta, no es una dirección muy 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 deportiva pero está bien hecha. En definitiva este ZRV es un coche ágil para ser un SUV, no tiene la agilidad del Civic ni mucho menos, pero es un coche que para ser un SUV insisto tiene un muy buen comportamiento en carretera, es confortable más que un Civic, en autopista, en carretera, ofrece un nivel de confort elevado, lo que se espera en definitiva de un coche familiar de este deporte y luego cuando te metes en una carreterita más revirada como la que tenemos ahora, no es un coche que maré, es decir, es muy estable, es equilibrado de suspensiones, no tiene unos movimientos de oscilación de carrocería muy notorios, no tiene cabeceos exagerados, es decir, es un coche que en este sentido se comporta de manera muy parecida a como lo hace un turismo con una suspensión un poco blanda, es decir, como un turismo, digamos, acotado para conseguir un buen nivel de confort. Por lo tanto, dentro de los SUV de segmento C, este en su nivel de potencia es uno de los más dinámicos. Este coche incorpora la última evolución del sistema Sensing de la marca que incluye el aviso de posible colisión, el aviso de salida involuntaria de carril que se complementa con el de mantenimiento de carril, el asistente de atascos, el reconocimiento de señales de tráfico que reconoce automáticamente más del 90%, el limitador inteligente de velocidad, las luces de accionamiento automático y de cambio de cortas a largas también de manera automática y el detector de fatiga. Visto cómo va, echemos ahora un rápido vistazo a su estética exterior y a su habitáculo. Digamos de entrada que dentro de su segmento es uno de los coches más grandes y a que mide 4,56 metros, apenas un centímetro más que el Civic y 22 más que un HR-V. Como además es un coche relativamente bajo para su segmento, 1,61 metros, y tiene una distancia entre ejes de 2,65 metros, la sensación es de que se trata de un coche con una estética menos SUV que la mayoría de sus rivales. La altura libre al suelo es de 18 centímetros. Estéticamente este coche no se parece a ningún otro modelo de Honda, tiene un diseño diferente. La parrilla no es muy grande, ahora que se llevan tan exageradas, es relativamente estrecha, tiene unos parachoques muy convencionales, sin grandes cortes, sin cosas muy raras, únicamente tiene esta pequeña cortina de aire a este lado, pero también es cierto que esta versión Advanced y la versión Sport, que es la otra existente en este coche, son bastante distintas. Si os fijáis en esta comparativa que veis ahora entre los dos coches, cambian tanto el diseño del parachoques como el tramado interior de la parrilla. Y la parte trasera es también una parte trasera muy racional, sin cosas raras, tenemos unos pilotos horizontales, que es lo que se lleva ahora, unos parachoques en este caso, en este color negro brillante, que también está muy de moda, a pesar que ya sabéis que no nos gusta mucho porque se puede echar a perder muy rápido, y una zona inferior en la que hay bastante chapa a la vista, pero con unas formas redondeadas, sin pliegues excesivos, es decir, una estética en general de todo el coche que parece pensada para que no disguste a nadie. Y es cierto que cuando lo ves además circulando entre el tráfico, es un coche muy discreto que pasa prácticamente desapercibido en cuanto a esta estética que para nada es sobrecargada, como sí pasa con algunos de sus rivales. Honda ha buscado la mayor eficacia aerodinámica posible, con el carenado inferior, las cortinas de aire en el parachoques delantero a que nos hemos referido antes, o el alerón trasero en el techo que limpia de turbulencias la parte posterior. En el interior encontramos un salpicadero muy parecido al del Civic. Coinciden la instrumentación, la pantalla central de 9 pulgadas, los mandos de la climatización separados de la pantalla y de muy buen tacto, el head-up display y el diseño de los aireadores. Además, este es el primer Honda con levas tras el volante realizadas en metal. La principal diferencia del diseño interior de este coche con respecto del del Civic es esta consola central. Es distinta, es más alta, genera esta especie de puente con este hueco debajo para dejar algunas cosas y le da este aspecto un poco más de sub que en el caso del Civic. En esta consola tenemos los mandos del cambio, de hacia adelante, posición de neutro, posición de parking y marcha hacia atrás con este pequeño toque que hay que darle y aquí en medio tenemos el mando de los modos de conducción y el freno de mano eléctrico. Otra cosa que sorprende en este coche es la posición de conducción. Normalmente en los SUVs tenemos una posición muy elevada, como muy dominante de la carretera, vemos muy bien el morro, estamos en una posición más alta. Aquí también, pero no tanto. Es decir, la posición de conducción de este coche es a nivel global más parecida a la del Civic, que es un poco más alta, pero es más parecida a la del Civic que a la de cualquier otro SUV que será rival suyo en este mismo segmento. Y esto, para gente como yo, por ejemplo, que nos gusta conducir abajo, mirando muy lejos y tal, es positivo porque pierdes un poco esta sensación de SUV y además, al ser un coche un poquito más bajo, esta sensación de que estás conduciendo un turismo la tienes en todo momento. El coche dispone de cargador inalámbrico de serie y tanto los moldes de las puertas como los del maletero se han diseñado digitalmente usando impresión 3D para evitar que se noten arañazos y rayadas. Honda dice que estas plazas traseras son prácticamente idénticas a las del Civic. La puerta abre bastante y la entrada es relativamente fácil. Yo no he tocado en el techo al entrar, pero en cambio, sí al acomodarme, o sea que, ojito, y no es que quede muy lejos el techo, me sobran cuatro dedos, una persona más alta que yo estará bastante cerca. También es cierto que el espacio para las piernas es más que correcto para un coche de segmento C. La anchura no pinta mal, aunque esta plaza central será evidentemente más incómoda, tiene menos longitud de banqueta y tiene un respaldo donde encontramos el habitual apoyacodos con un par de portalatas. Pero, una vez aquí, sí que la posición es un poco estirada. Este respaldo no es regulable, lo que en un coche de este tipo familiar estaría bien. Tampoco se puede desplazar el asiento, otra cosa que estaría bien en un coche de este tipo. Por lo tanto, son unas plazas traseras muy convencionales en ese sentido. Y en cuanto a espacio, pues ya lo veis, es correcto para las piernas, un poco escaso por arriba, pero, en definitiva, está, digamos, un poco por debajo de la media de este segmento. Es cierto que hay coches de segmento C-Sub que son bastante más amplios aquí detrás que este Honda. El equipamiento detrás incluye dos tomas de USB, salidas de aire y un hueco en el respaldo de los asientos delanteros donde dejar objetos. El maletero, que puede abrirse con el pie si llevamos la llave encima, es automático y esto es así en todas las versiones del coche. Tiene una capacidad de 380 litros. Es poquita. Un coche de este tipo, del segmento C, debería estar entre 450 y 500 litros y aquí tenemos menos. Además, en esta versión Advance perdemos 10 litros por la presencia de este subwoofer aquí, que no despeja este hueco como en el otro lado. 370, por lo tanto, en este 380 en la versión Sport. Si abatimos los asientos obtendremos 837 litros y si los contamos hasta arriba, no solo hasta la altura de los cristales, nos iremos a 1312 de capacidad. Es un maletero que es bastante profundo, que es muy ancho, pero que tiene el inconveniente de que es no muy alto y es ahí donde penaliza. ¿Por qué? Porque debajo tenemos aquí un pequeño hueco donde dejar los triángulos, por ejemplo, de señalización y algún otro objeto. esta parte podemos situarla, como veis, aquí en vertical para dividir en dos partes el maletero y aquí debajo podemos colocar también la bandeja cubre maletero, lo cual está bien. Hay que plegarla así, ponerla invertida, colocarla dentro y así la podemos llevar cuando tengamos necesidad de quitarla y cuando lleguemos a destino descargamos y la volvemos a colocar en su sitio. Para el abatido de los asientos no hay ningún tirador desde aquí, pero lo podemos hacer con relativa facilidad. Y además son unos asientos en que la banqueta se desplaza un poco hacia delante antes de recibir el respaldo y con esto lo que conseguimos es esto, que tengamos un piso completamente plano para cargar cuando tenemos los asientos abatidos. Honda venderá este coche en dos acabados, para los que de momento no hay precios. Se llaman Sport y Advance. Ambos disponen de numerosos airbags, incluyendo el central para evitar que los pasajeros delanteros choquen entre sí en caso de impacto lateral, los de rodillas para ambos y los laterales traseros. También son de serie la regulación eléctrica de asientos, el control de crucero adaptativo, asientos delanteros con calefacción, apertura eléctrica del maletero, la conectividad para móviles y llantas de 18 pulgadas. Las diferencias son que el Sport tiene unos parachoques más deportivos, más elementos de acabado en negro y las llantas de ese color, pero el Advance lleva la tapicería completa de cuero, el volante y los asientos traseros con calefacción, un equipo de sonido Bose, el techo de cristal y faros adaptativos. Os he explicado a lo largo de todo el vídeo que este coche está emparentado con el Civic, que utiliza la misma plataforma y que utiliza el mismo sistema de propulsión híbrido. Y esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas y por lo tanto este coche tiene muchas de las cosas buenas que tiene el Civic y algunas no malas como las que tiene el Civic, sino derivadas de ser un coche tan parecido. Tiene bueno del Civic, por ejemplo, la posición de conducción y sobre todo el comportamiento dinámico, que es magnífico. Y por otro lado, con este package que es un poco más bajo y un poco más largo que la media del segmento, tenemos un coche que es más turismo que SUV y eso, que está muy bien a nivel dinámico, tiene la repercusión de que las plazas traseras, por ejemplo, no son ninguna referencia y el maletero tampoco es de los mejores del segmento. Si tiene la calidad interior de acabados de materiales que ya habíamos visto en el Civic y que le posicionan en una posición elevada dentro de su segmento y tendrá seguramente, y digo seguramente porque todavía no nos los han comunicado, unos precios ligeramente por encima del Civic y por lo tanto también en este caso en la parte alta del segmento. Pero en cualquier caso, el que busque un SUV de segmento C que gaste poco, que vaya muy bien en carretera y que en el resto de los aspectos cumpla sobradamente, este ZRV es una muy buena alternativa. Gracias.